Hola, soy Saúl, quedé top 16 del Jesse's de México y yo jugué con zombies, con los Cyranois y esta es mi receta Triple Unizombie Estas cosas son el corazón del deck te permiten añadir, hacer el cementerio y hacer fácilmente los incros Un zombie master para poder revivir y no poder descartar no tenerme el fuego parado 3 mesukis, me permiten revivir lo que sea 3 goblin zombie Estos me permiten añadir cualquier monstruo que necesite al momento de morirse y me sirven para hacer sincros y cualquier exit Corazón del deck los 3 Cyranois solitarios Estos me permiten buscar al tuner con más velocidad y me da apertura a sincros con una sola carta El Chiranui, este... Ramos de espíritus Este cuando se remueve, pues me destruyó una muy útil para destruir cartas continuas, macrocosmos, fisuras y péndulos Chiranui Samurai Este me permite, este... llevar en monstruos que no se pueden destruir fácilmente simplemente removiendo un zombie Tuner de 2 la espada fantasmal Este es el sincro del cementerio muy útil para hacer sincros de 8 y de 6 2 Maxi Triple Hora Para los péndulos Este... Los metalfobos Sí, ¿cierto? Ya solo dice su dex Triple Twin Twister Un zombie war para los guys Rageki Aguacate Y... Solish Boreal Estas eran todas mis magias De trampas, jugué Tres strikes Tres de tragarse El golpe de Chiranui Estas son muy útiles porque te pueden destruir todo el background y aparte monstruos muy basados Ya se cadena Estas cartas son muy especiales porque si las juegas bien te pueden quitar la battle face del oponente sin ni siquiera... una vez por turno Dos cuernos para los boys Un strike Una warning Y una manitina De extra deck jugué Un samurai este... Shiranui este... Pues necesitaba un sincro genérico que podía convocar por sincro summon Dos cráneo zombies Mis zombies son indestructibles Con el zombie war y el crystal win Estos son una amenaza total Un Hades Una rosa Un clear win Un belse Dos agashogun Estos me hicieron para llevar el monstruo de arriba de cuatro mil Triple omega El motor del deck Para regresar mis mezukis muchas veces y poder seguir con juego Y tres crystal win Y eso sería todo el main Y el extra Y esto es lo que jugué de side Dos fiery win Para todo lo que es péndulos Anti meta también sirven Dos mistakes Más que nada Más que nada Los con los metí por las hadas Y uno que otro deck Que me añaden mucho Triple anti-speed fraggas Para parar este... Blue eyes Y parar cualquier tipo de deck péndulo Tres espejos de luz Estos son muy útiles Para jugar Para el blue eyes Y cosmos principalmente Y una que otra Ada colada Dos rivalries Para trabar el juego Y yo seguir jugando Dos cayús De las polillas No son muy buenos Pero con el crystal win Te quitas el infinity Bajas el crystal Y ya le haces tres mil de daño Y un gameciller nada más Y eso sería todo La chop chop Que ya vengo Y saludos a Diego Y a todos los que ven este video